Te tape la botella que llegó el fin de semana y yo me quiero emborrachar. No se me quitan las ganas de bailar con una mala y yo no quiero parar. Vamos a hacer una rumba, bailando con la música que me gusta. Celebrando que nos buscamos la funda. Yo subí solito, a mí nadie me tumba, na, na, na. Vamos a hacer una rumba, bailando con la música que me gusta. Celebrando que nos buscamos la funda. Yo subí solito, a mí nadie me tumba, na, na, na. La noche está buena para un vacilón, bailando pegadito con un reggaetón. Calma el tiempo, buena cara, let's get it on. Olvidaste los problemas y no les pares. Baila, suda, bebe, cosa, solo déjate llevar. Mira cuántas mamas y chulas que vinieron a mover el ombligo. La disco está repleta, la música está fuerte. Me conseguí una eva con la combi completa. Fuesta pa' el meneo, o sea que está bien suelta. Fuesta porque se terminó la cuarentena. Te tape la botella que llegó el fin de semana y yo me quiero emborrachar. No se me quitan las ganas de bailar con una mala y yo no quiero parar. Vamos a hacer una rumba, bailando con la música que me gusta. Celebrando que no buscamos la funda. Yo subí solito, a mí nadie me tumba, na, na, na. Vamos a hacer una rumba, bailando con la música que me gusta. Celebrando que no buscamos la funda. Yo subí solito, a mí nadie me tumba, na, na, na. Oh, yeah. Otro palo pa' que mi gente se lo vacile. La vida es una sola y solamente tú la vives. Yo sé que dos siempre lo que tú das, tú lo recibes. Pero no dejes que la mala vibra te motive. Baila, suda, te ves cosas, solo déjate llevar. Mira cuántas mamas chulas que vinieron a mover los ombligos. Cuántas palas que te activo en el party. Yo me sigue metiendo y no paré. Acá flopa que la nena lo guayé. El buen del reggaetón. Te tape la botella que llegó el fin de semana y yo me quiero emborrachar. No se me quitan las ganas de bailar con una mala y yo no quiero parar. Vamos a hacer una rumba. Bailando con la música que me gusta. Celebrando que no buscamos la funda. Yo subí solito, a mí nadie me tumba, na, na, na. Vamos a hacer una rumba. Bailando con la música que me gusta. Celebrando que no buscamos la funda. Yo subí solito, a mí nadie me tumba, na, na, na. Yo subí solito, a mí nadie me tumba, na, na, na. Deja el vuelo al reggaetón.